Con el fin de promover factores de protección en familias, niños y la comunidad en general, el programa de apoyo y enlace comunitario, mejor conocido como PAEC, busca impulsar que los jóvenes crezcan en un ambiente óptimo. Nuestra institución tiene el programa de mentoría Rayos de Esperanza, va dirigido a proveer mentores voluntarios a hijos de confinados y a jóvenes en riesgo. Tenemos el programa y proyecto de tutorías para promover mejor destrezas académicas de nuestros estudiantes. Tenemos el proyecto para fomentar mejores destrezas en la familia a través del proyecto Fortalecimiento Familiar. Y tenemos el proyecto de fomentar liderazgo a nuestros jóvenes, que es una subrama de lo que es el proyecto de CAPAC. Precisamente CAPAC o la Coalición Aguadeña de Prevención y Acción Comunitaria, está compuesta por 12 sectores de la sociedad como los comercios, escuelas, agencias de salud, ley y orden, que entre otras cosas, buscan prevenir el abuso de sustancias controladas entre los menores. La idea es que se crea una conciencia a nivel de familia, a nivel de comunidad, de la importancia de proteger a nuestros menores, de exponerse al uso de sustancias en destiempo. El alcohol no es para menores, el tabaco no es para menores. Todas son drogas ilícitas o ilícitas que hacen daño al cuerpo, que afectan el desarrollo positivo de un menor.